Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos hablando sobre el prolaxo de piso pélvico y también sobre la incontinencia uninaria con la doctora Jennifer Roa. Nosotros estamos por acá, también conectamos en redes sociales doctora y bueno nos están mandando saludos, mensajes pero también nos están llegando preguntas. Iván nos dice lo siguiente, ¿cómo influyen las relaciones sexuales en el piso pélvico? ¿Son favorables o desfavorables? Realmente no es un factor de riesgo tener relaciones sexuales, o sea las relaciones sexuales no van a provocar un prolapso de órganos pélvicos. Claro, es diferente ya cuando una paciente tiene prolapso de órganos pélvicos va a tener dolor al tener relaciones sexuales pero es por la misma condición. Hablamos un poco también sobre la incontinencia urinaria y también sus tipos, por favor. Existen muchos tipos de incontinencia urinaria pero la más frecuente es la incontinencia urinaria de esfuerzo que está mucho más relacionada con lo que sería el embarazo y los partos y el trauma obstétrico y está seguido por lo que sería la incontinencia urinaria de urgencia. Cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina al realizar cualquier esfuerzo físico como toser, reírse, saltar, brincar, entre otras cosas. Y cuando hablamos de incontinencia urinaria de urgencia es el deseo súbito de orinar. A la paciente le dan ganas de orinar de repente y en el lapso del deseo de orinar y la llegada al baño la paciente pierde involuntariamente la orina. ¿Cómo se le da solución a estos pacientes? Me decía en la parte anterior que existen procedimientos no quirúrgicos como la rehabilitación, pero sabemos que no todos los pacientes tienen resolución de esta manera. Entonces, ¿existen alternativas quirúrgicas? Sí, por supuesto que sí. Existen alternativas quirúrgicas. Como lo dije anteriormente, va a depender del grado de prolapso y dependiendo también de la localización del mismo. Existen prolapsos de pared anterior, prolapsos de pared posterior, cuando hablo de pared es pared vaginal, anterior-posterior o prolapso de compartimiento apical, cuando hablamos de aquellas pacientes que tienen útero es cuayuterino o cúpula en caso de aquellas pacientes que están post-histerectomizados. ¿Ok? Entonces, existen diversas técnicas, va a depender del grado, se pueden hacer colporrafias anteriores o posteriores para aquellos prolapsos que son de pared anterior o de pared posterior y se pueden realizar diferentes técnicas como lo son colposuspensión, ligamento sacrespinoso, colposacropexia, todo va a depender. Realmente es individualizar a cada paciente para saber cuál es la técnica que le va a favorecer para su mejoría. Luego de estos procedimientos, dependiendo del caso, ¿cómo es la etapa de recuperación para la paciente? ¿Se soluciona de inmediato el problema? ¿Pasa algún tiempo para que esto sea así? ¿Qué se va a esperar? Sabemos que cada paciente es distinto, ¿no? Y dependiendo también de la edad y todo su antecedente. Pero normalmente, ¿cuánto tiempo más o menos, en menos que eso lo primero que le preguntan, doctora, después que me opere, ¿cuánto tiempo voy a recuperar la estabilidad de mi pulso pélvico y voy a dejar de tener incontinencia urinaria, por ejemplo? Bueno, te comento que cuando se realiza el tratamiento quirúrgico, la resolución es inmediata. En cuanto a la incontinencia urinaria, de esfuerzo, que es la que nosotros realizamos una cirugía para la corrección, al colocar la cincha transopturatriz o retropúbica, dependiendo de cuál sea el caso, inmediatamente ya la paciente, posterior a la cirugía, cuando se retira la sonda, ya la paciente puede miccionar cuando ella lo desee. ¿Ok? Pero, al igual que el piso pélvico, posterior a la cirugía de piso pélvico, ya no va a tener esa protrusión, esa sensación de bulto, ese peso a través de genitales, porque ya todo lo llevamos a su lugar. ¿De qué va a depender el éxito de la cirugía? Va a depender de la paciente totalmente. Primero, debe perder peso, o por lo menos mantenerse en su peso ideal. Aumenta peso, aumenta presión intraabdominal, y eso hace que todos los órganos del suelo de la pelvis desciendan. Otra cosa importante, tiene que evitar realizar esfuerzo físico. No puede realizar esfuerzo físico, no puede levantar más de 5 kilos, por lo menos en los primeros 3 meses posteriores a la cirugía. ¿Ok? Y cuando hablamos de las relaciones sexuales, que muchas pacientes preguntan, doctora, posterior a la cirugía, ¿en qué momento puedo tener relaciones sexuales? Cuando termine de cicatrizar totalmente la vagina. Todos estos procedimientos... ¿Que aproximadamente cuánto se puede tardar? Por lo menos un mes. Por lo menos un mes. Por lo menos un mes. Y hay que chequear para ver si eso está. Hay que ir chequeando, exactamente. Puede ser menos, pero yo siempre les digo, espérate por lo menos un mes y todo va a ser por el bien de ambas partes. ¿Ejercicios de esfuerzo, pesas y este tipo de acciones físicas? Posterior a la cirugía, no. ¿Y de igual manera? De igual manera, no. No, o sea, puede, la paciente posterior a los 15 días se puede incorporar a sus actividades cotidianas, pero tiene siempre que estar evitando, realizar cualquier esfuerzo físico, aquellas pacientes que son amas de casa, el pasar coleto, toda la fuerza se realiza a nivel abdominal, aumenta presión intraabdominal y puede generar descenso. Y le preguntaba lo del ejercicio, porque por acá nos preguntaban que si levantar peso podía hacer que hubiese prolaxo de piso pélvico. Bueno, depende de qué tanto peso sea y otros factores de riesgo asociados. Doctora, ¿cuáles son las claves esenciales para prevención y para el tratamiento de la incontinencia y el piso pélvico? Prevención, evitar obesidad, evitar estreñimiento, aquellas pacientes que son tosadoras crónicas, colocar tratamiento, aquellas pacientes cuando están o que desean fertilidad a futuro, pues que inicien con el tratamiento o con lo que sería la fisioterapia de piso pélvico. Por supuesto. Nosotros, doctora, vamos a finalizar con esto, vamos a ofrecerle los mecanismos de contacto y dónde la pueden conseguir. Ok, bueno, mi Instagram, doctora Jennifer Roa, mi número telefónico es 0412-939-7012 y me encuentro en Soul Medical Center, eso queda en el Rosal, en Torre Empresarial, el Rosal, piso 3. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Gracias por estar con nosotros. La doctora Jennifer Roa nos estuvo acompañando el día de hoy, ginecólogo. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras cuentas, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!